Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro Mosaica de las comarques. Hoy vamos a recordar en nuestro programa la figura de Gonzalo. Gonzalo ha sido el presidente de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad Protectora de Animals y Plantes del CODI. Y hoy nos va a dejar ahora un mes a Maite Abad. La su donna y vicepresidenta estarán nosotros para recordar la figura de Gonzalo y hablar un poquete del futuro de la protectora. También en nuestro programa hablaremos de Dazla. Vacaciones para todos estos chiquets saharauis que vienen hacia España. Necesitamos familias, familias acolledores para estos jóvenes que pasan el estío en nosotros. Para recaudar fondos también para ellos, este cap de semana hay una gala en el Teatro de Seleccions. Y vamos a comenzar el programa Parlan de Arte, de una exposición que está a punto de tancarse a Isina, que estiguen atentos al programa porque vale la pena analaborela, una exposición que está en el Antic Asil del Camí 40, y una exposición de obras de Mónica Jové. La exposición se dice de lo que sí percibimos. Enseguida parlem en ella, en ella y en Aitor Pla, Aitor que veis con todas las semanas de Presenera Magazine, acompanyando un artista o una persona de más relevante y nos la presenta. Y no se en vayan, porque hoy aún nos quedamos hablando de muchas más cosas. Se nos iremos a Lisboa y hablaremos de cine. ¿Han visto que he cargado de testar el programa? Comencemos. Yo no sé si han entrado alguna vez en el renovado Asil del Camí 40. Este velos edificio no hace muchos años se ha convertido en una gran sala de arte, pero si han pasado ya algunos de los grandes artistas que allí han podido exposar. Pues yo ahora os digo que se arriben por allí, porque si solo entran van a quedarse bocabadados. Una gran exposición, una gran obra en la que el protagonista de esta obra puede llegar a ser el fil. Un fil que creo que son unos 4.000 metros que crea todo lo que sería el altar, la nave central y que seguramente se dice en la boca oberta. Aitor Pla, ¿qué tal estás? Muy bien, muy buena la espada, Robert. Muy buena la espada. Vienes acompañada de Mónica Jovert, la artista que en estos momentos está exposada en la antigua capella del Asil, como acaban de decir. Sí, es muy parte a Mónica Jovert. Y bueno, Mónica Jovert, torna, vas a comentarte un poquito... Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Parece mal castellan, ¿sí vos? Sí, claro que sí. Bueno, pues Mónica Jovert llevaba sin exponer aquí en la ciudad cerca de 5 años y de nuevo se le da la oportunidad de exponer aquí en su ciudad natal. Como bien comenta Rubén, lo que ha creado Mónica en la sala, yo creo que va a ser muy difícil de repetir, porque además de todo lo que ha creado, de las más de 50 obras que nos transportan a, yo creo que a otro, no sé, a otro clima y demás, creo que ella ha creado, hay obras inéditas que no vamos a volver a poder ver, a no ser que vuelva a exponer en la sala del Camí 42. Y creo que mejor que ella que nos lo cuente, ¿no? Pero yo creo que lo que ha creado ahí esta artista, yo creo que en mayúsculas, porque yo he conocido a artistas, pero Mónica es artista en mayúsculas, lo puedo decir, no se va a volver a repetir. Voy a pedirle a mi compañera a que nos ponga una de las últimas fotografías de las que les he pasado, que es la que refleja lo que nos estaba contando Héctor. La creación expresa es el día, ¿no? Esa es, efectivamente. Expreso para esta exposición, ¿no, Mónica? Porque cuando Lucía me presentó la oportunidad de exponer la sala, yo entramos en la sala y yo dije, aquí hay que hacer algo exclusivo para el espacio, porque es un espacio peculiar, tiene gran altura, la decoración barroca y luego creo que para mí también era un reto como artista hacer algo exclusivo para esta sala, ¿no? Llevo trabajando con el hilo desde hace, más o menos desde 2015 y creo que el hilo podía ser un resultado bastante idóneo, ¿no? Porque la idea que en principio tenía era que querían volver el espacio de la sala, ¿no? No sabía cómo, porque hemos planteado varias opciones y al final decidimos poner la obra principal en lo que es el altar y bueno, al final el resultado ha sido bastante satisfactorio. Es espectacular. Creo que he dicho que son 4.000 metros de hilo desde el altar hasta lo que sería el coro. Claro, ya te he dicho que en principio no sabíamos cómo íbamos a que los hilos intervinieran. En principio queríamos que la primera obra de la entrada de la sala, los hilos saliesen de la obra y rebotasen en varios espacios, pero no acababa de perfilarse hasta que finalmente dijimos, ¿por qué no vamos a poner la obra en el altar, no? El altar, un sitio peculiar, ¿no? Era un poco riesgo también, ¿no? Pero creo que tiene más fuerza. Sí, es arriesgarse, ¿eh? Porque puedes ahí... Pero por otro lado tiene mucha fuerza y creo que la acompaña a la pieza, ¿no? Y luego el tema del hilo, pues tampoco tuvimos que buscar qué tipo de hilo, porque yo hasta ahora utilizaba hilos de colores y quería un hilo que con la luz brillase un poco, ya que la sala es un poco, es especial. Encontramos el hilo, el hilo al final se tuvo que como doblegar, ¿no? Porque el hilo era muy fino y nos lo doblegaron cuatro veces, o sea que tuve varias para que el hilo tuviera más consistencia. Y luego a la hora de colocarlo, pues si te digo que es una estructura ya medio ingeniería, te digo ya porque... Claro, el problema del hilo que tiene es que el hilo tiene una tensión. La tira de la nave es muy larga, son realmente 40 metros. Claro, ¿cómo iba a aguantar una tensión las dos obras principales, el hilo? Entonces, después de pensar, decidimos plantear las dos obras. Tienen las partes detrás, tiene una madera, está perforada, en la que hay un orden de numerados de cada perfil de lo que es la imagen final. Como veis esta fotografía, ¿no? Ahí está. Entonces, está perforada para que luego en la obra principal yo conecté unas vagas para que a través de las vagas es lo que pasa del hilo. Y el hilo, eso es lo que... La vaga realmente se hace la fuerza que luego va abrochada a la parte detrás con unas hembrillas. Y esto es lo que hace la tensión, lo que conecta la tensión del hilo que aguanta, ¿no? Es una obra de ingeniería. De esa manera el hilo no estropea lo que es la tela de la obra, ¿no? Y, bueno, conseguimos la solución, le dimos con la solución y dije, hasta que no montemos no sabemos si va a funcionar, ¿no? Y al final... Además, Mónica se propuso el reto de llenar la sala, ¿no? Porque los que hemos entrado y demás, cuando vas a una exposición, a veces tu mirada se pierde. Porque es una sala muy peculiar, que evidentemente, como habéis dicho, Rubén, es una capilla, ¿no? Es muy alta, ¿no? Y quedaban los paneles expositivos. Pero con el hilo, Mónica ha conseguido que ese espacio vacío que quedaba arriba de todas las obras se vea un poco disimitado, no sé, no sé cómo explicarlo. Conectado, conectado con el espacio, ¿no? O sea, el envoltorio, un poco envolver el espacio, al final lo hemos conseguido. Tú has dicho al principio que estás utilizando el hilo desde el año 2014-2015. Serías una de las representantes españolas de... ¿el arte se llama string art? Pues string art, sí, se llama así. Yo lo descubrí después cuando estuve, no sabía que se llamaba así realmente, hasta que una comisaria que estuvimos trabajando juntas en Castellón me comentó que el tema del hilo se llamaba así, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha gente... ¿Cómo se te ocurre el tema de utilizar el hilo? Porque al final lo que haces con el hilo es perforar tu obra, como has dicho tú. La tela la perforas y el hilo hace que la obra esté casi casi en 3D o hasta en 4D, como... Pues todo lleva un proceso. O sea, al final todos los procesos creativos no surgen sin ton ni son, ¿no? Pienso. En este caso, por ejemplo, mi dibujo es muy sintético y muy sincrético. No soy... Siempre he dicho que soy más colorista que dibujante. Entonces, mis dibujos eran muy lineales. Y eso enlaza muy bien con el estilo del hilo. El hilo realmente es una línea recta, si quieres llamarlo así. Se percibe como una línea recta. Entonces, pues conectó muy bien cuando... Realmente fue a partir... Y una anécdota fue a partir del cartel de fiestas que realicé en el 2014. En el 2014. Porque las obras iban bordadas a la obra y cosidas. Entonces, ahí fue cuando dije, ostras, esto puede funcionar. Porque resultaba bien y todo fue un proceso de decir, pues, hacer pruebas. Y después en los cuadros el hilo aparecía tímidamente. Hasta que progresivamente el hilo ya ocupa muchas partes del cuadro. Aquí igual... Aquí, por ejemplo, vemos un collage. Esto es de los últimos que os estoy haciendo. Que a tema hay varios materiales. Hay fieltro, hay tela pintada, hay papel. En este caso no había hilo. Aquí no había hilo. Aquí no había hilo. Aquí no había hilo. Aquí sí. Este fue de los cuando... De los que empecé, más o menos. El hilo se convierte casi en el protagonista. ¿Sabes qué pasa? Que el hilo da volumen. Y es otra textura. Que ya puedes, aparte que lo ves, lo puedes tocar, ¿no? Este color me recuerda al cartel de fiestas. Ahora el color, como es el nombre, me ha venido a la cabeza. Y creo que tenía estas tonalidades, ¿no? Sí, que es verdad, sí, sí. Sí, me recuerda ahora a tu cartel. Lo que podemos ver estos días hasta el sábado, si no me equivoco, ¿no? El sábado y en horario especial porque es el día de los museos. O sea, que estará no solo de mañana, sino también de tarde. Estará abierto tanto la sala, la capella, como todos los museos. Es tu obra de los últimos años, de los últimos tres años. Sí, tres años, sí. Realmente la sala tiene como tres partes o engloba tres años de trabajo, ¿no? El cual empiezo primero con el hilo, los primeros cuadros cuando surge el hilo. Luego aparecen los colas que surgen por un poco reinventarse y reciclar un poco materiales que tenemos en el estudio, porque a veces tenemos telas que no utilizamos, que están apartadas o papeles, entonces decidí a ver qué iba a hacer con ellos y surgen los colas. Ahí estaríamos viendo un colas, ¿no? Sí, este completamente es un colas, pero es de la última parte porque aquí ya el espacio se rompe porque realmente este cuadro está formado por varios cuadros. O sea, hay cuadros en un primer momento, pinto dos o tres cuadros a lo mejor y luego recorto estos cuadros, los corto, los coso, introduzco el hilo ya y luego los vuelvo a ensamblar. Entonces es como una reconstrucción de algo que se rompe pero luego se reconstruye en otra cosa nueva. En estos cuadros también. No, me parece súper curioso. Me parece que has creado unos cuadros para destruirlos y convertirlos en reconstruirlos. Realmente es como una, rementarse algo diferente con algo que ya tienes, ¿no? Realmente es así porque tenía cuadros que hace, que los tienes apartados y que no funcionan y dices, ¿qué voy a hacer con esto? Pues, a ver, ¿qué se puede hacer? Es como reciclarlos. Exactamente. Y creas otra cosa. Sí, sí. No es una forma... Luego en otros el espacio ya, aparte que se rompe, ya se sale del cuadro también. Esto me lo da mucho el hilo. El hilo al transportar, al salir del cuadro en muchas obras, en algunas obras que se pasa a otra pared, como algunas de las que están en la exposición, te da la sensación de pintura expandida. Entonces ahí también creas como que el espacio ya se sale del marco, ¿no? Entonces el marco ya no se puede romper. El marco a veces, como yo no necesito, es el marco. De hecho en algunas piezas el hilo ya resbala, ya no solo se traslada a otra pared, sino que ya se resbala. Te da más fuerza, ¿no? Es como que... Es otra lectura. Realmente al final es otra lectura y otras sensaciones a la hora de leer la obra. Porque ya no solo es pintura, es hilo, luego es colás y eso también es un juego que da el arte, ¿no? Que hoy en día el arte, muchas cosas se mezclan, los lenguajes se mezclan. Entonces es muy enriquecedor. Hablas de lenguaje, habría un diálogo entre el hilo y lo que es la pintura, por ejemplo. Hasta fusionarse y hablar los dos. En algunas obras son del mismo color para que incluso se difundan o que se mezclen. En otras da contraste y en otras intento que se vea el hilo más que la pintura. Hemos hablado de colás, de hilo. Las piedras, también el tema de las piedras, de la naturaleza. Pues surge todo también por lo que te he comentado de reciclar. Las últimas colecciones que realiza de colás surgieron por la reciclazación del material y surgió el tema de la forma de la piedra. Como tal, la piedra relacionada un poco también con el tema de la naturaleza. Porque yo trabajo mucho en la naturaleza, el paisaje siempre ha sido un referente en mi obra y conecta mucho con esa visión que tengo de la naturaleza. ¿Por qué elegiste el tema de la naturaleza? ¿Por qué es tan característico de tu obra? Pues realmente es el paisaje. El paisaje yo creo que es porque estoy inmersa en él desde que he nacido. Quizá por donde vivimos, porque lo tengo creo que desde siempre. A lo mejor se hubiera vivido en la playa, pero realmente aquí las montañas para mí ha sido un referente importante. Has hablado de tu referente. Hacía cinco años que no exponías en Alcoy. Sí, la última fue la exposición de Elcada, cuando se abrió Elcada. Y luego sí que he hecho una exposición colectiva, pero expuse más en Alicante y expuse más fuera de aquí. No tuve la ocasión. Y realmente esta exposición no estoy contenta de haberla podido hacer aquí en Alcoy. Primero porque es Alcoy, porque vivo aquí. Porque me hace ilusión mostrar lo que estoy haciendo ahora. Hilo, sobre todo porque el hilo, no se había visto lo que había hecho con el hilo, ya que Alcoy es una ciudad históricamente reconocida, tiene mucha tradición textil. Y creo que es interesante ver otras aplicaciones que puede tener el hilo a nivel artístico. Puede ser genial. Estás en Anticasil y ahí hay visitas guiadas. La gente, ¿cómo se interactuó? Efectivamente. ¿Cómo se interactuó? Nos queda la última. Sí, desde el día 18 a las 7 y media. El día 18. El día 18. El viernes. El viernes. Y las visitas están teniendo muy buena aceptación por parte del público. Se han hecho dos y ahora será la tercera y última. Y yo creo que a la hora de interactuar entre Mónica, Mónica lo está poniendo muy fácil. Además, explica de una forma su exposición que toda la gente lo entienda. Además, con los más pequeños, que esta mañana ha tenido lugar también con colegios, con el Colegio Romeral en concreto, yo creo que los chavales han salido súper motivados, súper contentos y Mónica lo estábamos comentando que ha sido un lujo. Y con las visitas guiadas pasa lo mismo. Yo creo que ella está teniendo una experiencia… Yo como artista, por ejemplo, es muy curioso cuando un artista te explica cómo crea las obras y tu proceso creativo. Y eso es interesante, que es una parte que normalmente no se ve en las exposiciones. Y muchas veces una explicación te ayuda a comprender otras cosas o ves más allá. Y creo que es interesante. Entonces, para mí también es una oportunidad de explicar lo que estoy haciendo de una manera… Claro, y para el visitante también. No es lo mismo ir a ver una exposición y ver unas obras y cada uno le da su interpretación. Que también, que también es interesante. Pero que el autor te explique por qué ha utilizado este color, por qué ha utilizado este material. ¿Qué es lo que más te suele preguntar la gente? ¿O por lo que más interesa? A ver, en esta exposición ha sido realmente en cómo he hecho la pieza central. Porque al ser con tantos hilos… Y es muy curioso decir, ¿cómo has podido meter? Yo a veces pregunto cómo lo hemos podido llegar a hacer. Porque una cosa es tener la imagen y luego es como lo realices, como es posible. En ese caso, si luego el tema del hilo también… Los niños esta mañana han sido muy curioso porque se quedaron súper sorprendidos. Cuando he visto hilo, dicen, pero es hilo. Diciendo, ¿cómo es posible que has puesto hilo en la pintura? Claro, no lo llegan a entender que sí que es posible. Claro. Tú dices, a la hora de crear esta gran pieza, tu familia ha estado ahí ayudándote, ¿no? Sí. A la hora de montarla. Sí, mis dos hijas, mi marido, mi padre, mi madre. Estuvimos cerrados dos días. Allí dentro montándolo. Sí, pasando hilos y, bueno, una experiencia, la verdad, curiosa. La familia te acompaña y te apoya siempre. Sí, siempre. Ahí los tienes todos. Sí. Bueno, y después, ¿qué tienes previsto a partir de esta exposición? Pues mira, tengo una exposición en la Casa Bardín de Alicante, que es un proyecto también expositivo junto con una comisaria, en la cual hay un diálogo entre ella y yo. La sala está muy bien, es peculiar también, porque es un instituto donde hacen presentaciones de libros y de muchas actividades, con lo cual no es propiamente una sala de exposición solamente. Entonces, hay que acoplar mucho las obras también al espacio, ¿no? También será un reto, porque hay una sala que también puedes hacer algo de instalación. Y luego, estoy inmersa en un proyecto con varios artistas de la comunidad valenciana sobre Picasso. Y, bueno, si va adelante puede ser un gran proyecto, porque nos han hecho el reto de hacer una obra del mismo tamaño que el Guernica, cada artista. Ostras, el Guernica es muy grande, ¿eh? Son siete metros por tres y pico o algo así. Entonces, van a buscar un espacio exclusivo para que realicemos la obra allí, in situ. En ese momento. Todos juntos, durante un periodo de tiempo, si quieren realizar charlas sobre el tema de Picasso en sí, y ya veremos cómo se desarrolla. En principio, pinta muy bien y ya te digo. Bueno, ¿cuántos artistas? Son ocho, somos ocho. Muchos que vais a participar, pinta muy bien. Sí, sí. Bueno, Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aitor, ¿hasta cuándo? Hasta el disapte. El disapte día de nuevo. El disapte día de nuevo, un horario especial. Sí, un horario especial. De normal, la sala tanca hace un horario de migdía y lo hará todo el día porque es el día de los museos. ¿Y la última visita guiada? El divendres, día 18. El divendres, día 18. ¿Has de apuntarse en algún puesto? No, no, no. Además, se centrará de llibre. A las siete y media estará Mónica, acompañada de Lucía y todo el equipo de la Capella. O sea, que a disfrutar de Mónica. Muchísimas gracias por estar aquí los dos. Muy bien, gracias. Muchos éxitos Mónica y lo digo, vale la pena acercarse por la antigua capilla de la SIL, por la capilla de la antigua SIL y ya cuando entras te ves esta magnífica obra y ya alucinas. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Vosotros que están en casa, continúen más cosas en este programa. ¡Gracias por ver el video!